La ovejasada Cinco momi long legs captado en cámara Hola mis queridísimas ovejas basadas ¿Cómo están muchachos? Yo lo veo ustedes muy bien Se acerca la navidad y yo solo tengo que decirles ¡Que viva la navidad! ¡Hijos de p... Antes de empezar Regálame tu poderosísimo like Híjole Creo que no se va a poder Momi long legs es uno de los personajes más escalofriantes Aterradores Espeluznantes Y malditos del videojuego de Poppy Playtime ¡Que ternura! ¿Quieres sacarme un ojo? Que su tierna y dulce apariencia no te engañe Esta araña es mala Malísima Momi es capaz de acabar contigo Utilizando tan solo uno de sus ocho patas Oh, me asusta, pero me gusta En internet existen varios videos Donde logran captar a esta araña rosada en la vida real Las pruebas Poppy Las pruebas Bueno amigo, tú lo pediste Así que prepárate para gritar mucho Ah sí, pues ya lo veremos Número 5 Un joven pasó todo el día jugando al videojuego de terror Poppy Playtime No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Y al darse cuenta que ya eran las 3 de la madrugada Se echó a dormir Buenas noches, voy a dormir un poco la siesta Sin imaginar que no estaba solo en su casa Ya que la aterradora y escalofriante araña rosada Mommy Long Legs lo estaba rondando Tengo miedo Apenas amaneció, su mamá fue despertarlo Para ir a visitar a su dulce abuela Pero el joven no quería levantarse ¡Levántense! Esta madre luchona dejó que se quedara Solo con la condición de que limpiara y ordenara toda la casa Así se habla, ya lo oyeron Y cuando por fin se levantó Lo primero que hizo fue prepararse un delicioso desayuno ¿Y qué? ¡Tengo hambre! Y obviamente regresó a jugar Y solo al recibir la llamada de su madre Avisándole que estaba a punto de regresar Empezó a ordenar todo como loco ¡A chambear! ¡A chambear! Y mientras hacía sus deberes La araña patona mommy Estaba paseando por su techo en silencio ¡No! ¡En serio! ¡No me digas! Hasta que por el airecito de la rosa de Guadalupe El joven se dio cuenta de la presencia de mommy E intenta huir de las garras de la maléfica araña rosada No tan rápido, gordito sensual ¡Ay, no! ¡Quiero a mi mamá! Número 4 Dos amigos que compartían renta Habían salido de vacaciones durante todo el fin de semana Detector de homocardales activado Y cuando llegaron a su departamento Encontraron todas sus cosas tiradas Pensando lo peor Fueron a buscar si sus ahorros Aún estaban debajo de su colchón Mis ahorros, mi dinero Al darse cuenta que sus cosas de valor estaban completas Empezaron a revisar sus cámaras de vigilancia Para descubrir quién les había hecho esa pésima broma ¡Malditos sean! Y al seguir con las cámaras de la calle Logran captar una gigantesca y la erguirucha pata de color rosa Confundidos continúan con la inspección Y justo en medio de la oscuridad De la noche Hace su aparición la araña patona Momi Dándoles el peor susto de sus vidas Todo esto nunca pasó caballeros Número 3 Una mujer cuenta Que una mañana Mientras se dirigía a su trabajo Sintió una extraña presencia detrás de ella Y al voltear Se encontró con la malvada Momi Como nunca antes se le había visto Ya que tenía un cuerpo humanoide Muy pero muy musculoso Dejando atrás sus patas de araña flaca A mi no me engañas Que clase de magia negra hiciste Araña tramposa Solo con magia no se consiguen estos músculos Momi le contó que ella y toda su familia Ingresaron a un gimnasio Ya que no querían seguir espantando a las personas Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título De pronto Las mujeres fueron transportadas A una especie de calabozo Muy asustadas Sin saber que hacer Llamaron al esposo de la araña rosada Que apenas se enteró del ataque Fue en su ayuda Con toda la familia Lone Legs Diablos Ese es un nombre de verdad Y mientras Baby Lone Legs Distraía a los guardias Daddy con su increíble fuerza Derribó las rejas Y liberó a las damas Se dice gracias malita cerda malagradecida Número 2 Un grupo de amigos se habían reunido Para jugar videojuegos en línea toda la tarde Joventud desenfrenada Y al caer la noche El anfitrión se despidió de su real team Esperando un próximo encuentro Misión cumplida muchachos Vámonos de aquí Pero apenas se fueron Escucharon ruidos extraños Dentro de su departamento Asustado ya que se había quedado solo Corrió a revisar sus cámaras de seguridad Ay que miedo yo me voy Cuando en la puerta del ascensor Logra ver pegado Las fotografías De todos los personajes Del videojuego Playtime Que demonios fue eso Que demonios Que 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 Incrédulo continúa revisando Y de pronto Logra ver Como a gran velocidad La araña de color rosa Estaba caminando Por su pasillo Santa madre de Cristo De todos los pecadores Sálvame Llévame a tu reino Al parecer el sujeto Estaba rodeado Por la familia De la araña Aterradura Fue un placer Conocerte Número 1 Un joven Había ingresado A una vieja casa Abandonada Para descubrir Que animal salvaje Monstruo Waiwaki Habitaba este lugar Estás loco Él está loco Pero apenas entró Sintió que unos enormes ojos Lo estaban vigilando Ahora sí Vas a saber De qué lado Más caleguana Pero el hombre Se amarró muy bien Los calzones Y decidió enfrentarse A esta araña De patas largas ¿Estás seguro De lo que vas a hacer amigo? Y desde ese día No se sabe nada Del valiente sujeto Esa historia Me rompió el corazón Lo sé Si te gustó el video No olvides dejar Tu pedazote de like Y si eres nuevo por aquí Suscríbete Mejeje Ahora Estarás viendo Algunos videos Que te recomiendo ver Solo dale click Con tu dedo Sobre uno de ellos Nos vemos en la próxima